La Navidad ha llegado y con ella una de las tradiciones más esperadas, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que como cada 22 de diciembre y desde hace más de 200 años viene llevando la ilusión a todos los hogares españoles. Tiene su origen en Cádiz en 1812, en plena guerra de la independencia, y fue un ministro el del Consejo de Indias, don Ciriaco González Carvajal, quien tomó esta iniciativa para recaudar fondos y hacer frente a la guerra contra los franceses. Ha sobrevivido a crisis políticas, económicas, hambrunas, epidemias, incluso a la guerra civil española. Se prevé que cada español gastará este año una media de 61 euros, dos euros menos que en años precedentes. Murcianos y asturianos son los que más importancia le dan a este gasto frente a navarros y canarios que son los que menos invierten. Linares 28 sale a la calle para preguntar a los linarenses si viven de manera especial este día, si aún mantienen el optimismo y cuánto invierten en Lotería de Navidad. Buenas, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Juan. Juan, ¿cómo vive el día del sorteo extraordinario de Navidad? Pues bien, bien porque tengo un suscrito de hace ya 70 años que era de mi padre y ese suscrito ojalá y saliera ahora, que terminan 7. Y aparte de eso, nada más que mi mujer no lo sabe, si no me pegaría. Llevo 14 décimos con dos que compré ayer fuera de aquí, de Linares, que fui a un pueblo de por aquí cerquita y me compré dos y tengo un montón. Con una cierta ilusión, por lo menos la esperanza no la perdemos nunca, ¿no? Y bueno, deseando que llegue y temblando de que llegue también, pues a ver, pues por lo menos de 14, por lo menos 15 décimos, llevo tres compartidos y los demás los llevamos solos, ¿sabes? Pues mira, de primera con mucha ilusión y después con mucho enfado. Si no le toca. Si no me toca, eso. Después me cabreo yo sola, no se lo digo a nadie, pero yo sola me cabreo. Como un día normal y corriente porque, a ver, todos los números entran en el bombo, entonces bueno, pues si hay suerte bien, si no hay suerte a todos no nos puede tocar. Pues como todos los españoles, con ilusión de que nos toque. ¿Ha invertido mucho este año? Bueno, mucho no, pero alguno sí que llevo. Alguno lleva, a ver si hay suerte. ¿Tiene alguna preferencia, algún número en especial o alguna superstición? El que toque. El que toque. El que quiero. ¿Algún número en especial? ¿Alguna superstición? No. De eso no tengo yo nada. Es lo que me ven y ya está. No tengo ningún número en especial. Yo pienso que todos entran en el bombo y todos tienen la misma oportunidad de salir. Un número que estamos suscritos y a ese sí, a ese le tenemos mucha esperanza. Además nos está dando últimamente muy buenos resultados. Llevamos cobrando 30 euros hace poco, ahora lo que jugamos, hace poco también cogimos ciento y pico, en fin, que nos va bien la cosa con ese suscrito. Y díganme, ¿compran aquí en Linares o buscan en otros...? No, hemos estado por ahí fuera en Huelva y hemos comprado en Huelva, en Almonte, que estuvimos allí en el Rosillo y entonces compramos allí. Y aquí, pues, y bueno, de Andújar también, nosotros somos de Andújar, vivimos aquí, de Madrid también, de Doña Manolita, tenemos también. Por eso te digo que llevo por lo menos de 16 por ahí. Oh, pues muchísima suerte, espero que se hagan millonarios. ¿Qué hacen si les toca la lotería? ¿Se pierden de Linares? No, 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 yo no. No porque tengo aquí lo mejor de mi vida, que son mis nietos y entonces mi hija, digo, entonces no me voy de aquí. Yo soy de Andújar, pero llevo ya 37 años aquí en Linares y entonces yo estoy muy contento aquí y yo no me voy de aquí. Muy bien. Ayudaríamos a nuestros hijos y a nuestras familias más necesitas y ya está. Lo primero de todo a mi hijo, a una que está pagando alquiler, 450 euros, él está parado y va a tener tres chiquillos, dos que tiene y uno que va a tres. Lo primero, mandar a freír espárragos a algunos bancos, eso es lo primero que haría. Sí, sí, lo primero mandar a freír espárragos a algunos bancos, porque pienso que son los causantes de toda la crisis que estamos padeciendo y de que la gente aquí en España estén pasando hambre. Entonces, bueno, lo primero sería eso. Lo segundo ya sería darle un bienestar a mi hijo, a mi mujer, a mi familia y bueno, y pensar en todo eso. Y por qué no, también tratar de ayudar a esas personas que lo necesitan. ¡Irme al Caribe! ¡A viajar, disfrutar! Sí, que ya toca. Muy bien, pues les deseo muchísima suerte, que sea afortunada. Gracias. Feliz año a todos. Igualmente, feliz Navidad. Hasta luego. Adiós.